Es una noticia que realmente me conmovió muchísimo, aparte que yo no estaba al tanto de la enfermedad de Sergio, entonces me sorprendió mucho la noticia, ya hace unos días que cuando se supo que estaba muy enfermo, que estaba en el hospital, ahí ya me conmovió todo eso y hoy a escuchar su fallecimiento, sí, fue una noticia muy triste y bueno, sentí la necesidad de describir eso y es la verdad, es lo que era Sergio, una persona realmente muy agradable, yo hice algunas entrevistas con él y cada vez que lo veía era un placer charlar con él, su respeto, su calidez, siempre daba gusto estar con él. Es difícil a veces conectar con algún periodista cuando uno hace una entrevista, entonces con él era muy fácil, porque tenía de esta manera una linda energía y fluía mucho hablar con él, entonces ya la entrevista ya era de otra manera, ya empezaba con otro aire y era una entrevista súper agradable y realmente te daba la oportunidad de abrirte y de hablar tranquilamente porque él siempre tenía una actitud muy linda, como te dije, de mucho respeto y siempre destacando al otro, que eso es muy valioso. Gracias. Gracias.